Lo que más me gusta de estudiar acá en la UP es el trato que se tiene con los profesores, que hay siempre un feedback continuo, el tema de las correcciones también que por lo general se hacen colgadas en vez de corrección individual a cada uno, me parece que aporta mucho a que podamos aprender de los errores de todos. Mi nombre es Agustín Andrietty y soy estudiante de diseño gráfico, estoy en el segundo año de la carrera, sinceramente me gustaba mucho todo lo que era la edición de fotos y bueno, con el tiempo terminé decidiendo cuando vi el plan de estudio que realmente era lo que quería y hoy en día que ya arranqué la carrera, realmente me doy cuenta que fue una buena elección. Hubo un final que tuvimos que hacer para producción gráfica, que teníamos que diseñar tanto el booklet como el diseño de un disco de música y realmente creo que fue el final que más me gustó de todos porque a mí personalmente me gusta mucho lo que es la música y realizar el diseño del CD que encima era una banda que cada uno elegía, me pareció genial y lo recontra disfruté. Si tuviera que recomendarle a alguien la facultad sería principalmente por los profesores, por el trato que hay con ellos y además el ambiente que se genera, conocer gente no solamente de acá de Argentina a Buenos Aires, conocer gente de todo el mundo, me parece que está buenísimo.